Este campo de algodón, estas bandas de girasol y estas espigas de trigo son el fruto de un gran esfuerzo de investigación y desarrollo. Los técnicos de Guadalsem llevan a cabo un seguimiento desde la siembra hasta después de la cosecha, porque el éxito de un cultivo comienza en la semilla. Guadalsem, sembrando confianza. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Cuaderno Agrario. 2019 es nuestro quinto año juntos y comenzamos con un programa especial dedicado al Simposio Nacional de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. Se ha celebrado en Sevilla y en una nueva sede con una imagen renovada y las mismas ganas de siempre. Ese es el punto de partida para un evento que les vamos a ir desgranando a lo largo de este programa. En nuestro primer reportaje les presentamos este decimoquinto simposium de Sanidad Vegetal. Hace apenas unos días, Sevilla se convertía en la capital nacional de la sanidad vegetal. En el Hotel Melia Sevilla se daban cita más de 2.000 profesionales de toda España relacionados con el control de plagas y enfermedades. Se celebraba el decimoquinto simposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. Somos aquellos que ponemos en valor todas aquellas necesidades que se van creando hoy en día en el sector de la agricultura y en el sector de los fitosanitarios. Nosotros iniciamos hablando de nuevas reglamentaciones, iniciamos hablando de nuevas novedades, estamos hablando siempre de nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías que se pueden aplicar dentro de lo que es la agricultura. El simposium es un evento de referencia para el sector que se celebra cada dos años y contempla un amplio programa de ponencias magistrales. Profesionales especializados y representantes de diferentes administraciones han tratado asuntos de carácter normativo o técnico relativos a soluciones y tecnologías para el control de plagas y enfermedades o nuevas materias activas. Es una oportunidad muy grande tanto para nosotros, para los propios técnicos de la administración como para técnicos que trabajan en empresas privadas y en el sector privado en general, de ampliar sus conocimientos en materia de sanidad vegetal y sobre la innovación y la tecnología que se produce en este campo. Además, 11 grandes marcas optaron por ponencias o conferencias comerciales para explicar sus avances de una manera más directa, detallada y práctica. Y, por supuesto, el simposium ha contado con un amplio espacio expositivo con stands en los que 25 empresas han presentado sus productos y novedades y han atendido directamente al público interesado. Esta decimoquinta edición del simposium presentaba tres grandes novedades. Creemos modestamente que nos hemos convertido en el foro de sanidad vegetal del sur de Europa y no hay lema. La sanidad vegetal como conjunto es una de las novedades más grandes. Otra novedad importante, el segundo día, que es inminentemente técnico, se trataban aspectos muy puntuales de una enfermedad, una plaga, una situación. Este año lo vamos a tratar de manera más general. En el Hotel Melia Sevilla se han congregado más de 700 inscritos. Es un evento que todas las veces, cada dos años, vuelven a reunir otras 600-700 personas para la sanidad. Es que eso solo ya demuestra la importancia que tiene. Gente que viene de toda España. Yo he visto a compañeros gallegos, compañeros asturianos. Es gente que viene de toda España. Más de 2.000 asistentes a este simposium de sanidad vegetal han tenido la oportunidad de conocer la más completa actualidad del sector, la relación con la Unión Europea, la visión de las administraciones, las nuevas tendencias y las opiniones más relevantes. Los coloquios y mesas redondas han servido para plantear dudas, compartir análisis e intercambiar experiencias. Este simposium tiene la finalidad de reunir a los distintos sectores de la sanidad vegetal en un mismo foro y todo gira en torno a ponencias entre las que destacan las de contenido normativo y que han contado con la participación de múltiples instituciones de alto nivel y otras más técnicas que han presentado nuevas materias activas y tecnologías para combatir plagas y enfermedades. Veamos un resumen. Entre los contenidos ofrecidos por el simposium destacan las ponencias magistrales y mesas redondas en las que han participado expertos de las administraciones central y autonómica, entidades, asociaciones, universidades y centros de investigación. Durante las tres jornadas se han repasado normativas y aspectos técnicos relacionados con las resistencias y plagas y se han planteado la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la sanidad vegetal. Son tres grandes bloques. El primer bloque es un bloque normativo a futuro de qué se quiere y por dónde va un poco la línea de la sanidad vegetal español-europea. El segundo día es un día eminentemente técnico, vamos a tratar de resistencias, de cómo atajar mejor las plagas y enfermedades que nos amenazan ahora. Y el último día es un día eminentemente del técnico, del profesional y de cómo el profesional es capaz de trasladar eso a la sociedad y servir de interlocutor entre el agricultor y el consumidor final. La primera jornada, que ha contado con una amplia presencia institucional, se ha centrado en los aspectos normativos. El representante del Ministerio de Agricultura disertó sobre la situación de los productos fitosanitarios en Europa. Yo creo que tenemos que hablar más de las herramientas de lucha de la sanidad vegetal de futuro. Y lo que tenemos que ver es cómo está cambiando la legislación, cómo está cambiando la opinión pública, cómo está cambiando la sociedad y cómo nosotros debemos modificar nuestras herramientas y nuestro sistema de trabajo. Por su parte, AEPLA, que representa mayoritariamente al sector de fabricantes de productos fitosanitarios en España, centró su intervención en los problemas a la hora de incorporar nuevas herramientas en la agricultura española. A pesar de existir una buena colaboración entre la administración y el sector, se reclama el mayor número posible de soluciones para luchar de forma racional contra enfermedades y plagas. Hay que tener un poco más de pragmatismo para evaluar los productos fitosanitarios. Solamente pensar la precaución no es suficiente si no la combinamos con un poquito de prudencia. Entonces, para nosotros es lo fundamental que el sistema está funcionando, pero que se están perdiendo muchos usos de muchos productos que no deberían perderse. En la segunda jornada, se desarrollaron ponencias más técnicas, poniendo el foco en la problemática creciente de las resistencias a los fitosanitarios. Se está generando un problema muy importante en agricultura en cuanto a sostenibilidad porque se van perdiendo herramientas. Hay mucha presión para reducir el número de materias activas, hay presión por parte de los supermercados para que se limiten mucho más los límites de residuos que hay permitidos, que son muy seguros, pero eso que aparentemente mejora la seguridad alimentaria no tiene nada que ver con seguridad y lo que genera es un problema en el buen uso de los productos. En cuanto a enfermedades y plagas, la sileya ha sido una de las protagonistas del simposium. La demanda de información y la preocupación por la sileya es constante, al tratarse de una plaga que amenaza el olivar, la vid y los cítricos, en España y en el resto de Europa. Pero se están produciendo importantes avances. Poner un poco en contexto la situación actual de Sile y la fastidiosa en España y en otras zonas de Europa ante los recientes casos de detección que se han encontrado y también comunicar los grandes avances que se están teniendo en los proyectos de investigación que llevamos a cabo a nivel europeo, que son los proyectos Ponte y Equifactor y también un proyecto financiado por el INEA y la Agencia Española de Investigación en el cual participamos 12 instituciones de toda España. El simposium ha profundizado también en las nuevas materias activas, los beneficios de los fitosanitarios en la producción agrícola y el PIB, el control de plagas y las nuevas tecnologías para combatirlas, así como la necesaria transformación digital. El sector agroalimentario tiene en este momento un reto muy importante que es la transformación digital. A la misma vez que lo están haciendo otros sectores, lo tiene que hacer el sector agrario. Y el mayor reto es la utilización de la cantidad de información y datos que dispone cada explotación, que se genera en cada momento. Eso es una tarea esencial de aquí en un futuro próximo, poderlo digerir, transformar y utilizarlo para gestionar de una forma más sostenible las explotaciones. La formación de los profesionales del sector para luchar contra resistencias y plagas, la implementación de diferentes mecanismos para controlarlas, la importancia de la detención precoz, los sistemas de vigilancia y la digitalización de la agricultura, han sido algunas de las principales ideas que se han planteado en el simposium. Todo ello a lo largo de 18 ponencias magistrales a las que han asistido más de 2.000 profesionales del sector y en las que se ha debatido sobre el presente de la sanidad vegetal, pero ante todo, de la búsqueda de soluciones ante los retos que plantea el futuro. Enero finalizaba con un nuevo gobierno andaluz y por tanto el nombramiento de la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. A continuación vemos esta y otras noticias relevantes de la semana. La almeriense Carmen Crespo ha sido nombrada nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, hija de comerciantes y nieta de agricultores, Carmen Crespo fue delegada del Gobierno de España en Andalucía entre 2011 y 2015. También ha sido vicepresidenta de la Diputación de Almería, alcaldesa de Adra y diputada en el Parlamento de Andalucía. El sector está muy ilusionado, yo también con ellos. Conozco a la mayoría del sector desde hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos en la delegación del Gobierno durante mucho tiempo y me siento muy orgullosa de los sectores en Andalucía que han sabido reconocer lo que tienen que reconocer, pero sobre todo trabajar también con AINCO por nuestras agriculturas, porque aquí no hay solo una agricultura. Y esa coordinación también, que en este momento el presidente de la Junta ha elegido que sea conjunta con el tema de medioambiente, pues yo creo que va a ser muy fructífera para Andalucía. Y tener en una consejería como esta también a Doñana, es un privilegio, un lujo para mí y, por supuesto, el tema del agua, que es de vital importancia para todos en Andalucía. Además de las competencias de agricultura, Crespo asume las de medioambiente y agua. Bruselas ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles del 34,75% impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española como medida antidumping y antisubvenciones. La Comisión Europea y el Gobierno Español defienden que el apoyo a los productores se enmarca dentro de las ayudas desacopladas de la PAC que están permitidas por la OMC porque no dependen de la producción. Desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril está abierto el plazo para la presentación de la solicitud única de la PAC 2019. Entre las novedades destaca la flexibilización de la definición de pastos permanentes introducida por el reglamento Omnibus. Además, los titulares de parcelas de cultivos hortícolas o frutales deberán declarar anualmente y de forma gráfica toda la superficie de cultivo. Andalucía cuenta con unos 240.000 solicitantes de estas ayudas que perciben un valor total de más de 1.400 millones de euros. Hemos visto que han sido muchísimos los temas que se han puesto encima de la mesa a través de todas esas ponencias. Pues bien, también las grandes marcas han querido unirse con sus propias ponencias y conferencias comerciales sobre diferentes productos innovadores. Veamos algunos ejemplos. Como en cada edición, el Simposium de Sanidad Vegetal reúne a técnicos, agricultores, investigadores y grandes marcas. Se ha convertido en el foro ideal para que las empresas muestren sus avances y soluciones innovadoras. 25 firmas han querido reforzar su presencia en la zona expositiva del Simposium con un stand comercial en el que atender a sus clientes y presentarles sus novedades. Es el caso de Belchín, que busca abrirse camino en el sur de Europa con productos para olivar y cítricos como el acaricida Coromite. Coromite, acabamos de tener el registro hace unos dos semanas. Era clave para nosotros. Es un nuevo acaricida en cítricos. Y bueno, es un mercado importante en España y sobre todo el mercado necesitaba alternativas. El objetivo principal en este Simposium ha sido poder mostrar al sector todo el catálogo de productos que tenemos para estos dos cultivos tan importantes en el sur de Europa y sobre todo en España. Hasta 11 empresas han optado por la celebración de ponencias o conferencias comerciales a lo largo de este Simposium de Sanidad Vegetal. Su objetivo es presentar sus productos, explicar su eficacia y resolver posibles dudas a los asistentes. Kenogar tiene una larga tradición en el mercado fitosanitario español y está desarrollando una gama de productos focalizados hacia las nuevas generaciones de fitosanitarios, aquellos productos bioracionales y que son medioambientalmente compatibles con las nuevas normativas de sanidad y de toxicología. Poseidón es un producto nuevo de nuestra empresa, Kenogar, con el que tenemos mucha ilusión porque entendemos que va a ser una buena herramienta para el productor de cítricos dentro de la dinámica de plagas que actualmente tiene. Es un producto sobre todo enfocado para el control de ácaros y mosca blanca, que es una plaga que actualmente nos está repuntando y empieza a generar verdaderos problemas de control para el productor. La ponencia comercial de FMC Agricultural Solutions ha presentado Coragen y Explicit, dos insecticidas para el control integrado de placas y también ha profundizado en la sostenibilidad de los productos fitosanitarios. Nosotros estamos ofreciendo a los agricultores dos modos de acción de alta eficacia para el control del epidócteros. Sabemos que actualmente son la referencia para el control de las mismas, pero para nosotros queremos ir un paso más allá y hoy lo que vamos a hablar es de la sostenibilidad de los productos fitosanitarios, la importancia de hacer un buen uso de los mismos, la rotación dentro de programas con otros modos de acción, lo cual nos va a permitir poder disponer de estas herramientas de manera eficaz durante mucho más tiempo. En el caso de Nufarm, su conferencia en este simposium ha servido para dar a conocer su último lanzamiento, Carnadine, un insecticida sistémico de eficacia selectiva. Carnadine es un nuevo producto para Nufarm y va a ser el producto más importante de nuestra extensa gama de productos porque pensamos que va a ser una insecticida de futuro muy eficaz para muchísimas plagas, contra muchísimas plagas y para muchísimos cultivos de aquí de nuestro entorno y además respetando, siendo un neonicotinoide muy eficaz, pues es menos peligroso que otros neonicotinoides para polinizadores. También ha estado presente Corteva Agriscience, la División Agrícola de Dow DuPont, que se dedica exclusivamente a la ciencia aplicada a los cultivos. Estamos aquí para lanzar un nuevo producto, Closer, un producto fruto de la investigación de Corteva, un producto para control de insectos chupadores, fundamentalmente pulgones y otras especies de insectos chupadores, como decía hace un momento, y que además pretende ser la nueva referencia en el control de este tipo de plagas porque nos permite controlar especies que no son controladas por otras materias activas. Por su parte, Arista Life Science ha mostrado los beneficios de su producto Silit Maxx para tratar las enfermedades emergentes en Olivar, aportando las conclusiones de su cátedra Arista sobre esta problemática. La verticilosis y la xylela, que preocupan, son las que más preocupan actualmente, pero hay otras cuatro enfermedades que son de gran importancia y en los últimos años han tenido un incremento considerable. Son los chancros de rama, la lepra, la tuberculosis y la antragnosis. Aquí presentamos Silit Maxx, que es un nuevo fungicida que controla las principales enfermedades del olivar, repilo, antragnosis y además tiene efecto adicional en tuberculosis. También ha estado presente en el Simposium de Sanidad Vegetal Bayer, la tercera compañía a nivel mundial en productos innovadores para la agricultura. Nosotros hemos presentado un producto para el cereal, para el trigo, muy importante aquí este cultivo en Andalucía. El producto se llama Monolit y es un herbicida de aplicación en posemergencia, ya con el trigo nacido, para el control de las principales malarionas, sobre todo lo que son gramíneas, en particular una hierba que es la más dificultosa aquí en Andalucía, que es el alpiste. La ponencia de BASF se ha centrado en la innovación tecnológica para el girasol a través del sistema de producción Clearfield Plus. El sistema Clearfield es un sistema de producción que incluye tanto el cultivo como el herbicida que va a controlar las malas hierbas. El sistema Clearfield Plus, respecto al sistema Clearfield, mejora mucho en la tolerancia de la planta de girasol al herbicida. Ha nacido de una innovación, tanto en la formulación del herbicida, que en este caso hasta ahora hablábamos de Pulsar 40, y esto es el lanzamiento de Pulsar Plus, el herbicida asociado a la nueva tecnología Clearfield Plus. Durante 60 minutos, cada una de las 11 empresas ha podido exponer con el apoyo de medios audiovisuales sus novedades, lanzamientos de nuevas formulaciones, sus puntos de vista o tratar asuntos en profundidad que son del máximo interés de los profesionales del sector. Además de esta representación empresarial del sector de la sanidad vegetal, durante el transcurso de estos tres días, el Hotel Meliá Sevilla ha servido como punto de encuentro también para los representantes de otras compañías relacionadas con la agricultura. Es el caso de Guadalxen, empresa especializada en el desarrollo, la producción y la comercialización de semillas de grandes cultivos. Estar aquí en el Simposium de Sanidad Vegetal para nosotros es muy importante por buscar esa doble sinergia entre lo que es la mejora vegetal y lo que es la sanidad vegetal. Entonces nosotros, por ejemplo, un cultivo tan importante para nosotros aquí en Andalucía, como puede ser el girasol, tenemos una mejora que es combatir el hopo, un hongo importante, un parásito del girasol, que ya tenemos variedades adaptadas que ya son resistentes a ese parásito. Por eso tenemos relación con diferentes centros de investigación en diferentes países del mundo para intentar traer aquí la mejor genética, la más adaptada a la condición agroclimática andaluza. La participación media de asistentes a las ponencias y conferencias comerciales de este decimoquinto Simposium de Sanidad Vegetal ha sido de 150 personas, profesionales especializados procedentes de toda España. Lo decíamos antes, el objetivo de este evento es promover la comunicación, plantear los problemas actuales y debatir sobre sus posibles soluciones. Para ello, ya lo hemos visto en anteriores reportajes, se ha contado con la presencia de ponentes de gran prestigio venidos de todo el país e incluso algunos miembros de la Comisión Europea. El broche final de este decimoquinto Simposium de Sanidad Vegetal lo ha puesto la europarlamentaria Clara Aguilera. La ponencia Agricultura y Sociedad, a cargo de la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, fue el plato fuerte de la clausura del decimoquinto Simposium de Sanidad Vegetal. Yo le quiero hacer ver un poco hacia dónde va la agricultura, hacia dónde van los debates y hacia dónde puede quedar en la nueva política agrícola común y algunos aspectos también en alguna normativa europea que se está debatiendo y que tiene una clara implicación sobre el uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas. Es decir, ver un poco que el paradigma europeo es el que marca qué es lo que hay que hacer, ni el Gobierno de España ni la Consejería de Agricultura de la Junta al final tienen demasiado margen, sino que el margen está en Bruselas, que es importante seguir los debates allí porque una vez decidido allí ya viene para acá. Clara Aguilera explicó la situación en la que se encuentra la reforma de la PAC que a su juicio no entrará en vigor hasta 2022 y avanzó que antes del final de la legislatura la Unión Europea aprobará una nueva normativa de prácticas comerciales que aportará transparencia en la cadena agroalimentaria reforzando la posición del productor. El simposium se supera cada edición gracias al éxito de organización del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. El balance es muy satisfactorio. Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado el simposium. La verdad es que ha sido un éxito de participación, de público, de empresas que han estado apoyándonos, las instituciones también. Hemos reunido aquí entre unos y otros días esas dos mil personas que hablábamos que han ido pasando miércoles, jueves y viernes. Hemos ocupado todo el hotel y yo creo que nos convertimos o seguimos siempre con el nervio de cómo va a ser el siguiente simposium. Podemos decir que ha sido un éxito de participación y cuando se participa siempre es enriquecedor y siempre es algo interesante para el sector. Por otra parte, los contenidos y conclusiones de las tres jornadas giraron en torno a tres grandes retos. El primero, de carácter técnico, tiene que ver con la superación de las resistencias a los fitosanitarios. A resistencias que se están creando por el mal uso, por la falta de herramientas, por restricciones de cadenas de supermercados que impiden que se haga un buen control de esa enfermedad o de esa plaga y que, bueno, pues es un reto que hay que mejorar. Ese reto sale de aquí reforzado y con el compromiso de las administraciones, de los técnicos y de las empresas de hacer algo en común para controlar este problema que es la resistencia y que eso nos crea que las plagas y las enfermedades disminuyan la cantidad de alimentos que estamos produciendo. Otro de los retos para la sanidad vegetal está relacionado con las instituciones y la legislación. Hay que poner de acuerdo a las administraciones, a los agricultores y a las empresas para ver cómo solucionamos un problema grave que es el de la falta de recursos. Tenemos una agricultura supergarantista y siendo supergarantista tenemos que también garantizar esa viabilidad de los cultivos. Por último, el avance y la mejora de la sanidad vegetal pasan por la concienciación social, para lo que hay que ser capaces de transmitir una mayor información. Esa transmisión de lo que hace el agricultor, el técnico y la empresa en la producción de alimentos hay que saber trasladarlo a la sociedad para que no solo salgamos en los medios cuando hay una alerta, sino que salgamos porque lo hacemos bien, porque estamos dándole solución a un reto diario que es comer. La mesa redonda final titulada Sanidad vegetal y seguridad alimentaria, ciencia, mitos o populismo, ha girado en torno a una idea principal, el aumento de la sensibilidad del consumidor respecto a la salud y el medio ambiente. Hay realmente un gran debate sobre si es solo la ciencia la que tiene que determinar las cosas, que en mi opinión es así. Lo que digan los científicos es lo que debemos de aplicar y por otro lado está la ética. La ética está en la parte privada y la ética yo privadamente hago con mi conciencia. Si no quiero consumir OGMs, no consumo por mi ética y criterio, pero yo como político, como legislador, tengo que aplicar según dicen los informes científicos. La decimoquinta edición del simposio ha profundizado en la importancia de la sanidad vegetal para la que resultan imprescindibles la investigación y el uso de las tecnologías. Este encuentro se cierra también con la reflexión sobre lo mucho y bueno que los profesionales hacen por la calidad de los productos y por la seguridad alimentaria, en los que la agricultura andaluza es líder indiscutible. Llega el momento de despedirnos por hoy, pero a partir de la semana que viene recuperamos nuestros reportajes de actualidad a pie de campo. Mientras tanto, ya saben que pueden visitar nuestra web cuadernoagrario.com o nuestros perfiles en redes sociales. Nos vemos en siete días. No nos falten. No nos falten. Másol, soluciones de confianza. Este campo de algodón, estas bandas de girasol y estas espigas de trigo son el fruto de un gran esfuerzo de investigación y desarrollo. Los técnicos de Guadalsem llevan a cabo un seguimiento desde la siembra hasta después de la cosecha, porque el éxito de un cultivo comienza en la semilla. Guadalsem, sembrando confianza.